Llegó para decir en Fiscalía que se investigue a los conspiradores denunciados por el presidente, a los conspiradores del plan revancha. Estamos pidiendo la investigación y la indagación para actores, cómplices y encubridores del supuesto plan revancha. Aquí están involucrados politiqueros de siempre, oficiales en servicio pasivo, entregados totalmente a la CIA, guerreros traidores a la patria, y algunos que otros oficiales en servicio activo. Es asambleísta de sociedad patriótica y ahora militar en servicio pasivo. Llegó hasta el grado de capitán y ahora reclama un pago retroactivo de incrementos salariales desde el 2008, incremento que beneficiaría precisamente a sus compañeros de grado. Puede costar la cantidad que sea, tiene que asumir la responsabilidad porque los derechos son irrenunciables. Todo estaba bien, hasta que vinieron los irresponsables de la asamblea para crear incertidumbre. A decirles que tienen derecho el 2008. ¿Saben cuánto cuesta eso? 70 millones de dólares. Si son tan patriotas que paguen, pues de su plata los Gutiérrez. Y es que Aguirre fue el mentalizador del exhorto que aprobara la asamblea, documento que no tiene influencia sobre el presupuesto. La homologación era con la categoría, no con el cargo. Les insisto, si a los directores, que además hicimos de libre remoción, se les aumentaba el sueldo a nivel de general, había que pagarle a los capitanes como el general. Absurdo. Si estamos claros, soldados. Pues son cientos de militares en servicio pasivo a los que se les ilusionó con un pago que nunca estuvo previsto en la homologación que calculara el gobierno de Alfredo Palacio. Daniel Montalvo, Gama Noticias.